hola jajam ya estamos listos en facebook si quiere arrancamos ok bueno mándale el link por favor nada más bloqueo esto y ya estamos ok ok muy bien muy buenos días a todos ustedes comenzamos la clase con ustedes es la hora cuchicuchi la última clase del año de esta serie la que sigue es entre rosa shanay kippur ya es del año que viene recomiendo yo por favor este recomiendo tener una hoja un cuadernito y una pluma es una recomendación de un servidor porque vamos a decir muchas cosas que nos van a servir para el año entrante y segulot que de verdad pueden hacer que tengamos otra cara para el año entrante otra suerte vamos a conectarnos mánden el link y al final nada más le pido a jack si puede cinco minutos y voy a tratar de no acabar a la una exacto un poquito antes tres minutos nada más abrir el micrófono por si alguien quiere preguntar algo ya los dejé todos silenciados pero la que quiera que tenga una pregunta puede abrir su micrófono preguntar y apagarlo personal así vamos a intentar y si no ya los bloqueo otra vez ok vamos vamos a decir hoy tengo preparados fácil 20 puntos comenzamos la clase de rosa shanay la cuchicuchi segulot para rosa shanay preparen la pluma y el cuaderno punto número uno mi nombre es rabino yosef birch porque alguien me preguntó que entra de otros lados del mundo yo soy rabino yosef birch desde méxico transmitiendo y comenzamos gemara rosa shanay te zayin amud bet dice así la gemara col shanay serra shavit hilata mitashere besofa todo año que empieza con pobreza con 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 pobreza y doblegación al principio del año ese año al final se va a enriquecer dice rashi dice rashi cuando israel se hace en rashi en rosa shanay que es rashi como si fueran pobres no que son pobres como si fueran como un pobre pone la mano para pedirle a quien para pedirle a al rico sustento caridad etcétera entonces si hablas tajanunim pides en la tefilá punto número uno de la clase si tú en rosa shanay que es mañana mañana en la noche comienza rosa shanay entras con humildad doblegación como si estás poniendo la mano para recibir como si fueras pobre caridad boreolán te va a escuchar tu tefilá así se la llamaran rosa shanay y rashi tiene que tener una doblegación corazón roto y eso ayuda a que boreolán me escuche tu tefilá con rajamim la persona tiene que saber dícenos a jamim que decimos nosotros en el ceder de rosa shanay mañana en la noche hay simanim comemos manzana con miel cabeza de pescado etcétera pedimos cuando comemos la cabeza decimos que seamos cabeza y no cola cuál es el significado de esto si ustedes se dan cuenta que seamos cabeza y no cola que es cabeza y no cola que tengamos nosotros la capacidad en este año de pedir a boreolán y que no tengamos el año que entra cinco mil setecientos ochenta y uno que voltear para atrás y ver lo que ocurrió este año este año todo mundo voltea y dice shema israel pandemias tapabocas cosas raras en el mundo la parnasal los negocios todo de cabeza el mundo virus covid que mundo es este desgrata shen sheniel el rosh belole zanab fíjate tu cabeza lo que pasó el año pasado bel zanab y ahora pon tu rosh pon cabeza para echarle ganas mañana en rosa zanab para que el año que entra sea mucho mejor que este año con pura verajá y no tengamos que voltear el año que entra para atrás y ver qué qué calidad de año pasó eso quiere decir que seamos de rosh belole zanab la persona tiene que tratar y debe saber que en rosa zanab es un día en el cual hay mucha segulot dice el jafetz jaim cómo tiene que pedir uno en rosa zanab jafetz jaim sigo en el punto uno de la clase cómo pedir con doblegación como un pobre dice jafetz jaim que una persona tiene que pedir como si estuviera bar minana dentro de una casa en un incendio entonces la persona ve que no tiene por dónde salir tiene que gritar para que escuchen los vecinos y traigan a los bomberos y lo saquen la persona tiene que entender que no tiene nada seguro nada seguro en la vida nada seguro rosa zanab todo lo que la persona tiene se va a reconsiderar para el año que entra si se lo siguen mandando a la persona la persona de tratación por medio de lo que estamos hablando hoy vamos a ver que se nos mande todo lo bueno lo que tenemos y más lo que se acumula en la semana todas las verajot y todo lo bueno pero la persona que le eche ganas que la persona no esté dormido en rosa zanab punto punto número dos de la clase vayan le echando ahí apuntes jerusalmi y lo trae el ramá ramá en el suhan aruj simán taf kuf pey gimal saif bet leo en el suhan aruj el ramá man de damig berresa ta damig mazale el que se duerme en rosa zanab se le duerme el mazal se eno no ten el libo lenatzele tasman berresata porque él no se da cuenta y no pone atención que en vez de estar dormido tiene que estar pidiendo y aprovechando el año me detengo un segundo acá dicen jajamim que la persona hay una un asunto de no dormir en rosa zona dice misnaver urá y el jafet saim en el suhan aruj obvio que estar hablando la zona hará o estar hablando tonterías cosas vanas es como estar dormido mejor que se vaya a dormir el no dormir simboliza que la persona tiene fuerzas y que le ateilín le pida a dios porque de eso depende todo el año quien quiere dormir ahorita es una persona le abren enfrente de él le hablen le abren el ochar le abren el tesoro y ahora agarra diamantes agarra oro para todo el año no me voy a dormir un ratito no ahorita es el momento de aprovechar dice el arizal en el shara cabanot lo digo de una vez el que se despierte temprano por ejemplo si tú abres tu minian es a las nueve un ejemplo de la mañana y abres el ojo y ya está de día ya estás dormido ya se durmió el mazal hay que despertarse antes de que salgan los primeros rayos del sol mínimo hay quien dice desde que sale el alba pero se las pongo fácil 7 y 20 horario de méxico 7 y 20 abrí el ojo ya creo que amanece entre 7 20 7 25 7 27 19 despiértate ya punto despertador a un lado despiértate para que antes de que salga el primer rayo del sol ya te levantas empieza despacito en tu casa corbanot si necesitas fuerza pues un cafecito un vaso de agua para tener fuerza para la tefilá empieza temprano si ya no puedes saliendo del crisis ya no aguantas te duele duele la cabeza o vas a hablar de barín betelimo estás demasiado cansado el arizal permite después del mediodía de jatzota yom horario de méxico es una y media de la tarde si ya no puedes después de la una y media una pestañita como decimos en méxico un sueñito cortito y párate a leer teilín si aguantas lee teilín todo el día échale ganas estudia torah y vete al betak meset estate en la frecuencia de pedirle a shen acabo de aclarar el que se duerme en rosasana se le duerme la suerte y el arizal dice que lo principal es desde que sale el primer rayo de sol hasta el mediodía siete y veinte de la mañana a una y media de la tarde tratar a ir de no dormir para nada y hacer tefilá y pedir el que necesita tiene una eterna permisión después del mediodía de dormir un poquito este es el punto número dos continúo continúo dice el libro leshem shevo beachlama dice el punto número tres de la clase punto tres todo el que deja pasar las cosas le pasan a él todas sus faltas y transgresiones de uno mismo quiere decir con la vara que tú juzgas serás juzgado boreolán cómo te va a juzgar mañana en la noche pasado cómo te va a juzgar en rosasana a veces una persona tiene varios pecados cargando no y no te los puedes quitar tan fácil hay una cosa muy grande que la llamada dice si otro te hizo algo y tú lo dejas pasar le pides perdón majaluz de las de etcétera y tú ya no hay fijón no hay fijón no le pones el din encima boreolán mida que neguen mida cualidad contra cualidad él te juzga igual si tú no te fijas no le pones hincapié en el otro estás bien con las personas boreolán dice yo voy a estar yo voy a estar bien contigo también no te voy a poner aunque tienes tus pecados pero no voy a poner el énfasis encima y te sale te saca avante en el día del juicio te saca adelante esto lo dice el abuelito de rabelias y se llama el lesen era un mecubal muy muy grande y dice que que da y le va a ter vale mucho la pena le va a ter dejar pasar las cosas y si alguna persona en eres rosa shana en estos días dentro y mañana algo le pasó alguien le faltó al cabo de alguien le dijo algo que sepas que si dejas pasar vas a tener un año muy bueno y vas a un año muy muy importante y un año grande para ti porque dejaste pasar así dice el libro lesen del abuelito de rabelias y es lo que la persona tiene que saber jaján cómo le hago yo cuando me falta el otro para no poner atención me dijo el otro día un gabay del crisis que en estos días una persona le gritó porque el lugar de este año no hay lugar fijo problemas de retagneses le dije déjalo pasar no es contra ti no es personal como psicológicamente le haces para no para no regresar el grito al otro respuesta estoy en el punto 3 de la siguiente manera la persona tiene que saber que no es personal contra ti él tiene problemas con él mismo o con otra persona no contigo y se desquitó contigo ese es el más se una vez cuentan con uno de las driver y en el mundo hay gente que lleva en taxis llevan a jajanima a pedir sedacoto ahorita no hay mucho eso por el virus pero llevan a las fábricas llevan con gente pudiente o ricos llevan a la gente que puedan con con gente rica pedirse acá entonces en la lista le pusieron a uno mira este es muy enojón es muy rico pero aguántate el enojo de él a lo mejor y te grita pero te va a dar un buen cheque este señor salía fue con uno pedirle dio 100 dólares con otros 50 dólares fue a la casa este rico le tocó el timbre oiga mire yo tengo una yeshiva una sedacal empezó a gritar como loco varios minutos y el otro tranquilo no se movía después de que acabó de gritar le dijo el rico que no tienes lo que decir dijo no sacó un buen cheque 10 mil dólares se los dio dicen los jajanima es que aprendemos de acá le preguntó el rico porque no te enojaste conmigo le dijo porque el taxista me dijo que usted es un enojón tiene problemas personales y usted es nervioso grita todo mundo para el final de un cheque yo sé que usted me va a gritar pero al final el cheque va a llegar dice el abuelito de rabel y así en el punto número 3 de la clase que nadie te falta pero si en estos días sonrosos alguien te dijo algo aguanta la vara aguántate vas a tener un año muy bueno por sejude cola mavira almidotar mavirimlo alcohol pesado todo el que deja pasar boreolán también lo deja pasar sus faltas de uno mismo en el día del juicio continuamos 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 alaja vean esto punto número 4 a ver cuál es el power cuál es la fuerza de la tefilá en estos días y principalmente en rojo saná mañana en la noche empezamos con esto gemará babá metziá hoja cufei amud bet gemará babá metziá dice la gemará y esto está en el shulján aruja la ja josh en mispa chin jav bet se y ve jaja mirch para que dice la fuente para que no digan que lo saque de la manga lo que digo está escrito su han aruji gemará dice la gemará y su han aruja joquer sade me jaberó una persona que como se estilaba en los tiempos de antes en el campo eran campesinos los yurín trabajaban en el campo una persona adinerada tenía muchos campos y no los podía trabajar venía una persona y le decía mira yo te trabajo el campo a ti a yosef te lo trabajo y vamos a mita y mita ok le dabas el campo lo trabajaba todo iban socios en la cosecha dice la gemará lo siguiente dice la gemará ya está en una persona tiene que saber que esta persona que tomó el campo si les voy a leerlo como dice si en ese y esto toca es increíble como pega exactamente con este año de epidemia increíble cuando estaba preparando me emocioné mucho cuando la persona está trabajando la tierra y plantó trigo trigo y ni cal que la se echó a perder hubo sequía no llovió se acabaron todas las tierras de aquella ciudad o sea no nada más le pegó a él la pandemia la sequía a ese terreno sino le pegó a toda la ciudad entonces el que trabaja la tierra no le tiene que pagar al dueño oye págame mi media tonelada de trigo no porque a todos nos pegó en el país esta sequía esta pandemia o este comín ok no no le tiene que pagar la mitad ok no produjo ala dice rashi qué pasa si yo yosef quedé con reubén a ver rubén tú trabaja en la tierra y vamos a plantar una tonelada de de trigo y vamos 50 por ciento y 50 por ciento y a reubén se le ocurrió plantar cebada no trigo otro grano no trigo plantó cebada y hubo sequía hubo pandemia lo que quieras y se perdió la cosecha la laja en el suhanaruj y así es en din tora queda la laja me tiene que pagar media tonelada oye pero a todo mundo se le echó a perder el campo no vean rashi lo que dice dice rashi dice así sin admirar balabai ya que tú no plantaste no plantaste lo que quedamos yo te dije trigo y quedamos trigo con el contrato y tú plantaste cebada tú pierdes porque dice rashi algo increíble dice rashi algo increíble increíble este rashi sabes porque él pierde el din toria aunque no salió cosecha aunque le pegó a todo mundo la sequía porque me paga porque el dueño dice yo digo yo pedí en rosasana que me mande dios atzlajá éxito en mis negocios y yo pedí trigo que tenga mucho trigo para hacer pan de trigo y tú cambiaste lo acortó tú cambiaste lo acordado y plantaste cebada pierdes tú en el din tora y me pagas dice dice rashi y así queda la laja increíble increíble aprenden jajamín de este rashi de esta gemara y del chuján aruj que qué fuerza tenemos nosotros los ingles no la medvar sadiki no somos los jajamín gadoleador rabjáin kanievsky no somos gente normal sencilla dice un nogadolador dice así vemos que la fuerza en rosasana de que tú pides trigo dios te va a mandar trigo y le puedes sacar dinero en un din tora al otro porque cambió lo acordado tienes en la fuerza que tú te fila de cualquiera de nosotros de ustedes de quien sea tenemos la fuerza en rosasana cuando estamos en el beta knese o en la casa haciendo te fila de que se escuche como el gadolador que se escuche como el jajamás grande de la generación y dios te va a mandar lo que tú pides por eso hay que no ser codo de palabra y pedir todas las cosas buenas y berajá y parnasá y briut y todo porque dios te lo va a mandar y el otro perdió si cambió el negocio porque yo pedí trigo y tú plantaste cebada y se echó a perder aunque a todo mundo le pegó hubo pandemia mundial pero a ti no te va a pegar porque dios a ti te va a mandar trigo por la fuerza de tu te fila es increíble increíble esto que espero que me haya explicado la llamada dice que tiene una fuerza la te fila muy grande me preguntó una señora jajam birch yo la verdad no puedo ir al beta knese este año tengo que estar cambiando el pañal clín bebé a mi bebé tengo un bebé dos niños chiquitos etcétera no puedo ir no tengo tanto chance de hacerte fila un poquito diez minutos aquí cinco en lo que se duermen los niños dios acaso cambiando el pañal me va a escuchar mi te fila respuesta encontré raben un lopián raben un lopián jam grandísimo rodio shiva sean ya murió hace más de 50 años para atrás o más ya murió en un jajam que dicen que tú guiló y eliao nabi que hablaba con eliao nabi así me dijo mi rojo shiva escuchen esto dijo raben un lopián que recibió de su papá que recibió de jajamim de generación en generación las niñas las mujeres las jovencitas que están en su casa y están metaplos vayeladim y están atendiendo a los niños están cambiando jitulim están cambiando pañales pañales con suciedad rosa shana te fila dice el jajam tienen un sinorme yuja tienen una un canal especial esas mujeres para que suba su te fila hasta el que se acabó directo con poca te fila y con el tiempo que tengan porque porque ellas como se están ocupando de lo que dios quiere de lo que dios quiere dios quiere que vaya al knis no quiere que vaya al knis porque tiene bebé que deja al bebé en la casa solito se va al knis se va al betacneset no tiene que atender al bebé no quiere que vayas al betacneset hoy en día boreolam asem no quiere que muchos vayan al betacneset gente anciana gente con problemas de salud no quiere hay se escucha mi te fila yo creo que si se aprende de aquí dice rabem ul opián tu mujer se aprende que tu te fila si se va a escuchar y tiene un canal especial sabes por qué porque tú te estás ocupando de la continuidad del pueblo de israel te estás ocupando de los niños en cambiar pañal y darle tetera con leche y su comidita tú te ocupas de la próxima generación ese es tu trabajo que tienes que hacer ahorita dice boreolam te ocúpate de lo tuyo y yo te voy a mandar mucho a ver ajá con un pedido de palabra un ratito que hablas el te y limo el maxor ya subió al que se acabó tu te fila y se va a escuchar digo yo que aprendo de acá gente anciana que a lo mejor no puede ir ahorita al betacneset o señoras o no hay manera por porque no hay cabida en el betacneset dicen los jajamim lo aprendemos de acá tu te fila se va a escuchar donde tú estés conéctate feeling power y boreolam te va a escuchar y al que se acabó llega tu tu te fila hasta el trono celestial no perder el tiempo continuamos vemos que una persona tiene que tratar que cualquier persona simple su te fila sube al cielo como si fuera el gadol ador continuamos punto número 4 punto número 4 ustedes deben de saber que hay varios niveles de te fila hay saca clamor grito hay nacá hay chira cantarle a dios por eso cantamos en el betacneset le cantas a shen el perech chira por ejemplo lo cantas etcétera tiene mucha fuerza o pides de palabra normal dicen los jajamim la fuerza de la te fila hay un secreto muy grande como hacer para que se rompan decretos malos que no vengan el año que entra como se aprende de la perasha dicen bereshit y esclavizaron a los de urín 400 años y dice el pasuk y clamaron gritaron a dios y subió su clamor subió el clamor hasta dios porque ya no podían con la esclavitud y el trabajo y dice en libro más adelante en la perasha salieron de la esclavitud el decreto eran 400 años cuando ellos clamaron le gritaron a dios se rompió la gezera el decreto se rompió y salieron después de 210 años quiere decir que la salvación llegó luego luego y la tseaká este es el punto número 4 cuando uno hace tseaká está haciendo tefilá con ganas en el betacneset amén yeshamer rabá contesta amén yeshamer rabá con ganas pide con ganas en la tefilá boreolam en ese momento sube tu tefilá luego luego y rompe los decretos ahí está que Israel salió de egipto antes de tiempo cuando ellos clamaron a dios y subió hasta shem vemos que cuando una persona hace tseaká esa es una de las maneras de que suba tu tefilá al cielo sigo en el punto número 4 dice dice busca a dios cuando está cuando está cerca si el rey salió a la calle a ver a sus pueblos ahorita dicen los ajamim ¿sabes cuándo es eso? dice y el rambam dice así dice así el arrepentimiento y el clamor a dios siempre dios te lo escucha es más escuchado y más fácil como dice el pazuc en ishayá busca a dios cuando está dios no cuando ya se metió adentro del palacio dice sobre esta gemara la fuerza de estos días la persona tiene la fuerza de por medio de su tefilá de romper decretos malos estamos en este año en un decreto Shema Israel pandemia virus hoy en día me mandaron Shana Tova y ponen ahí una manzana como con piquitos de granada como el virus COVID como se ve así con picos así te mandan la gente ya ya sueña con eso del COVID tenemos la fuerza de romperlo con nuestra tefilá vi un video de Rabbenaim ayer en la noche un jajam de Israel muy grande y dijo el año pasado señores hay una parte en la tefilá que decimos por favor Dios no mandes epidemia al mundo y que creen dijo el gajam no se escuchó el año pasado si mandaron epidemia que vemos nosotros que tenemos la fuerza de romper este ahorita mañana en la noche empezar podemos romper la gezerá que encuentran la cura o se acabe el virus o la vacuna se puede hay que despertarnos y ponernos las filas y clamar la shem y nos va a escuchar vemos que de rosa shanaquipur es cuando más se escucha en el año la tefilá según maimónides y según la gemara y según el arujlaner y la lajá trae aunque no estés en un minyan aunque no estés en un minyan se escucha tu tefilá dice el libro elierraba taz kufpeyalef dice así el libro elierraba todos los años hay que decir en selijos decimos la lajá queda que no se puede decir sin minyan y hay una opinión que dice que en hacer elierraba de rosa shana se puede decir vaya a bor uno solo el benish hai dice que si lo cantas puedes decirlo solo pero la lajá dice que mejor con minyan pero dice elierraba palabras de él aunque la lajá no quedó que puedes decirlo solo pero la más mi clave en estos días uno solito tiene la fuerza del tzibur si estás conectado si estás en tu casa tienes la fuerza de romper el cielo y que tu tefilá suba jajá no puedo ir al de tacnes tengo un alumno mi hijo que le dio COVID no puede ni él ni sus hijos ni su esposa que si se escucha en su casa la tefilá le dije señor te va a escuchar toda tu tefilá continuamos 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 un más nada más para bajar el ritmo tantito para que vean la fuerza de la tefilá yo lo conozco personalmente un jaján grandísimo de otro nivel miles de alumnos han pasado por sus manos él era en Inglaterra cuentan que en ese año Bar Minanes había ido muy mal en Inglaterra los de Urim había fallecido gente no había parnasá un año muy malo y en la tefilá dicen que estaban en un tanato que fue una una tefilá que los ashkenazim la dicen los sefaradim no pero ahí trae que rompas Boreolán el dictamen malo del Din dice que estaba el ambiente muy duro porque habían pasado muchas cosas así cuenta aquí está escrito que Rosalba empezó se puso cerca salejal y tanto gritó tanto se esforzó del año que había pasado malo allá dice que que le salpicó como saliva al sidur de él y después sus hijos vieron que cuando vieron el sidur vieron que se puso rojo se esforzó mucho y gritó en el kniz gritó en el betacnes el cheticra roa que se rompa lo malo del Din y salió saliva le cayó en el sidur después de unos días checaron como que se pegó la hoja o algo así y y este y la palabra ticra roa que se borre lo que se rompa lo malo del año ahí cayó la saliva y se despintaron esas letras dicen sus hijos y los familiares y toda la que y la testigua que el año que entró el año que entra fue un año increíble para los los yaudín de Inglaterra que no falleció ni una persona ni joven ni cosas raras ni enfermedades raras y tuvieron parnasá que fue un año increíble vemos de esta anécdota que tenemos la fuerza para romper todas las gezerot raot ok punto número 5 me han preguntado mucho se puede llorar en rosa shanak y pur se puede llorar en la tefilá respuesta punto número 5 shara kabanot daftzai dice la rizal los alumnos de la rizal escribieron así si se puede llorar o no punto 5 de la clase lipkot dice que la rizal se le salían lágrimas en rosa shanak muchas lágrimas y dicen los jajamim lo siguiente mi se en vejiano fele talad el que no llora el que no tiene llanto dice su neshama le falta algo le falta todavía su neshama y dice que hay jajamim que dicen que no hay que llorar en rosa shanak que no es bueno llorar en rosa shanak contestan jajamim hacerte tú llorar al propósito no hay que hacerlo pero si de la emoción de la tefilá se te salen las lágrimas no pasa nada y es bueno dicen los jajamim así vean lo que dicen hay una parte en selijot que dice así hay una canción que canta en las yeshivot hay una canción muy bonita dice los que introducen las lágrimas los ángeles que están en el cielo que introducen las lágrimas de tefilá Dios no detenga las lágrimas y introduzca las lágrimas delante de Dios porque él recibe las lágrimas luego luego tefilá con lágrimas se recibe luego luego a ver voy a explicar un poquito más dicen los jajamim que cuando una persona hace tefilá hay ángeles que pueden bloquear la tefilá o algo así cuando una persona de la emoción de la apegación a Dios salió una lágrima o a la hora del sofá una lagrinita tienes que saber que cuando estás emocionado en tu mejor momento más conectado ahí te están juzgando así dicen los jajamim y los valen usar ahí Dios te agarra en el mejor momento no te agarra de bajada cuando estás platicando en el betacnes te espero que nadie platique te agarra en el mejor momento y dicen los jajamim a la persona cuando salió esa lágrima entra luego luego alquice y acabo de entrar delante de Boreola y la persona vemos que con esta emoción de la tefilá emocionado si te llegan a salir lágrimas esa tefilá va a entrar luego luego delante de Dios en toda conclusión no te debes de provocar llorar si te sale por la emoción y apegamiento en la tefilá la lágrima tiene un nivel muy grande y el Benish Jaitrai que si no puedes llorar mínimo haz la voz de llanto en algunas partes haz voz como que de llanto porque está escrito Bajma Kol Biji Dios escuchó la voz del llanto de quien de Ismael cuando Ismael era una un niño lo mandó Abraham al desierto porque orden de Sará y cuando iba a morir Dios lo salvó ¿por qué? porque escuchó la voz del llanto vemos que el que hace la voz de llanto aunque no llore también se escucha la tefilá punto número 6 bueno Jajam yo la verdad falta un día para Rosasana ¿qué hago? contéstanos Jajam va a ser Usam Jajam pero ayer fui a comer camarón puerco bar minanayer en la noche fue a cenar tacos ¿qué hago? señor te van a juzgar Bajem Usam a Ismael de él salieron muchos dice la Gemara que iban a matar a Yehudim salieron personas descendientes de él que masacraron a muchos judíos en el camino dijo Dios no lo puedo matar ahorita ¿qué es? ¿tzadik o rasha? ahorita es niño no ha pecado no ha pecado lo juzgo como ahorita pero en el futuro va a pecar no me interesa yo lo juzgo como en este momento vemos nosotros si tú de ahorita encierras un ratito en el cuarto meditas quiero mejorar quiero ser mejor y mañana en la noche llegas a Rosh Hashanah de otro nivel te van a juzgar como en el momento que estás tú en tu mejor momento en Rosh Hashanah igual que Ismael lo juzgaron para bien te van a juzgar para bien este es el punto número 6 ya expliqué el llanto continúo quiero leerles a ustedes una segulala la dije el año pasado no quiero que se me vaya a olvidar a ver a ver jajam alguna segulot punto número 7 punto 7 de la clase ¿qué es mejor? ¿estudiar Torah en Rosh Hashanah en tiempo libre o leer Tehilim punto 7 respuesta el Rav Mibris estoy leyendo Rav Mibris dice así un gran jajam en Europa allá sus tiempos libres leía Tehilim le preguntaba jajam ¿usted es un gaón en Torah? ¿por qué no? ¿por qué no estudia Torah en este momento? dijo él ahorita es emergencia están juzgando la vida de la persona la salud la parnasal la familia el negocio etc Tehilim tiene la fuerza de que en caso de emergencia rompa el cristal es el el extinguidor ¿no? para apagar el fuego ese es el Tehilim esa es primera explicación y él dijo otra explicación también que la vi este año dijo así en lo que me levanto yo tengo el Tehilim aquí a la mano miren yo me compré un Tehilim este año aquí lo tengo a la mano todo el tiempo trato de hacerlo cada momento que tengo llevárselo al Betagnes en la casa tener uno para leer Tehilim ahí está personal trata tú trata en tu tiempo libre de decir Tehilim le dijeron al Rami Brisk ¿por qué? dijo miren yo tengo mi librero así como el de su servidor aquí están viendo ahí el estudio dijo yo estoy leyendo Tehilim 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 en lo que me levanto a agarrar un libro para algo si tengo una pregunta y en lo que encuentro la respuesta pierdo el tiempo ahí en medio que no se llama perder tiempo porque es para estudio de Torah pero él decía prefiero decir Tehilim que es algo que tiene la fuerza de romper el cielo y no me interrumpo ya le pones tu servilleta ahí en medio y sigues leyendo esto dice el Rami Brisk leer Tehilim no perder el tiempo ahora vean esto el Balatania decía que todo su Balatania Balatania grandísimo alumno del Bal Shem Tov él decía que tenía en su casa Maxor Tehilim él leía Maxor Tehilim Tehilim Maxor Maxor Tehilim no agarraba otros libros todo el tiempo Tehilim ¿para qué? para salir adelante continúo Rabelí Melech ¿por qué estoy traiendo las fuentes? porque a lo mejor alguno me va a discutir y me va a decir no Jajam estudia Pirkei Abot en Rosh Hashanah no es estudia Pirkei Abot no dije que no pero ¿qué es mejor Jajamim? dicen que Tehilim vean lo que dice acá Rabelí Melech Milijens que un gran Jajam en Europa dice que él se paraba desde tempranito a hacer Tefilá y todo el día después de las de las Tequiot después del Shofar Tehilim se metía al Tehilim ahora Segulá Gedulá esta Segulá la oí de un Jajam de Israel se llama Rabidermán la dijo el año pasado y contó anécdotas impresionantes hay una Segulá la digo ahorita se las paso al costo y la repito el año pasado la dije muchas personas la hicieron tengo una persona conocida que el año pasado la hizo era grande de edad y ya se casó este año es Segulá para tener hijos el que no puede que pueda tener hijos es Segulá para Shiduj es Segulá para todo Segulá terminar en la noche de Rosh Hashanah o sea mañana viernes en la noche en la noche terminar una persona dos veces todo el Tehilim uno que se quiere casar quiere salvarse de algo tener Parnasá salud dos veces el Tehilim en la noche y dice el Jajam que se han visto muchos milagros de esta Segulá esta Segulá se la pasó un gran rabino Roger Shivá de Israel que tenía 16 años sin tener hijos y se la dijo un Jajam le dijo mira hay una Segulá ¿por qué no lees tú el Tehilim? después de 16 años pasando ese Rosh Hashanah su esposa quedó sin tratamiento embarazada no aseguro porque yo no soy profeta ni nada pero sí dicen los libros y los Hajamim es algo que es muy propicio que se escuche la Tefilá y si no puedes dice el Jajam reparte el Tehilim entre tu familia tienes familia hijos esposa tío tu mamá etcétera reparte el Tehilim que cada uno pida para que tengan hijos hijo de esta persona o salud repártanse los capítulos del Tehilim terminen el viernes en la noche es la Segulá dos veces el Tehilim y Boreolán por eso manda hacer a Shilkayamá Shirujín Paranasá etcétera este es el punto 7 la importancia del Tehilim y como los Hajamim se comportaban en Rosh Hashanah Tehilim Hay que echarle muchísimas ganas para leer Tehilim es una Segulá muy grande terminarlo en la noche dos veces todo el Tehilim punto número 8 a ver Jajam otra Segulá ya que estamos encarrilados encarrilados la persona que no habla tonterías en Rosh Hashanah punto 8 y en el Betacneset en el Betacneset acetani no platica ya firmamos el Sang de Pax se recuerda no hay que hablar en el Betacneset punto 8 dice Leib Itzhak Nibardicho dice así la persona que se cae a la boca en el Betacneset y en la casa no habla tonterías que bueno pasan el la Jalá para hacer la motxí no son tonterías habla de Ibré Torá no es tontería Lé Tehilim no es tontería pero si llegas del Betacneset no sabes cómo estaba vestida esta mujer se fue con traje de buzo como el video ese que mandaron no como payaso se fue con traje rosa en Rosh Hashanah y la zona ya perdiste la esencia de Rosh Hashanah la persona que se cae a la boca no habla en el Betacneset tanit dibur no habla y en la casa no hablar tonterías está con el Tehilim Rav Leibitz mi Bardichok dice punto 8 cuando el Satán te quiere acusar a ti por tus pecados mira dice Dios él no habló cosas indebidas ni la zona de otra persona ni nadie tú no puedes acusarlo lo bloquea y no te puede acusar el Satán en Rosh Hashanah que te queda pedirle a Dios y Dios te va a mandar todo lo bueno este año de Rajah para la salud porque no tienes quien te bloquee la tefilé quien te acuse increíble este punto número 8 ok continuamos ok estoy editando por el tiempo ok ya hablamos del llanto ya hablamos de la importancia del Tehilim ok Gemara punto número 9 vamos a perfilarnos al Shofar Shofar punto 9 Gemara Rosh Hashanah la Medgima la Mudbet en la Gemara dice Teruab de Rosh Hashanah de donde se aprende la Teruab de como rezar como tocar el Shofar como tocamos el Shofar en Rosh Hashanah se aprende de la mamá de Sisra Sisra era un rey que conquistaba muchos países iba a las guerras etcétera no judío y dice en Shofetim Half Head dice así que la mamá de Sisra estaba en la ventana todas sus batallas él venía con panderos y música y ganaba todas las guerras y mataban a todos sus enemigos y la mamá estaba en la ventana y vio que Sisra no llegaba del campo de batalla así es en Shofetim y ella se preocupó y empezó ella a llorar lloró empezó a llorar ¿cuántas veces lloró? 100 veces lloró 100 veces lloró ¿qué estilo de llanto? como el Shofar tú 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 de ella se aprende cómo hay que tocar el Shofar dicen los Jajamín ¿cómo de ella se aprende cómo tocar el Shofar? que me diga el Arisa el Rabí Seón Barioja y Moserra Penu ¿cómo de ella? es un remes dicen los Jajamín todos los años su hijo iba a la guerra y llegaba y ganaba la guerra y regresaba de la guerra y ganaba pero ella se preocupó ese año su hijo no regresó de la guerra y ella lloró lo mataron en la guerra no regresó dicen los Jajamín Yehudí Baruj Hashem Jaim Kulejem Ayom vean ahora viene la parte ahora un poquito saben que Rosh Hashaná es Abinu Malkenu es nuestro papá es nuestro rey con nuestro papá tenemos palanca el papá es misericordioso pero el rey Shema Israel es Yashar es Sede que es juicio la parte de Din y la parte de Jajamín de juicio y de misericordia eso se juega en Rosh Hashaná ¿por qué se aprende de la mamá de Cisra? pregunté respuesta así como Cisra todos los años regresaba un día no regresó la mamá se preocupó y lloró no porque ella lloró de ella aprendemos el sonido no quería que aprendas eso quería que aprendas el musar ¿qué es el musar? que cada año juzgan a toda la humanidad y el año pasado juzgaron que Cisra no iba a regresar cuánta gente el año pasado vi un video ayer Shema Israel de Estados Unidos cuántas personas y Jajamín se fueron este año Bar Minan por el virus por el virus gente había Jajamín grandes Posquín Dayanim ahí de Boropar fallecieron Jajamín grandes Rabach y Dorón murió del virus era el rizón de la acción de Israel lo conocimos tengo fotos con él cuánta gente este año se fue Bar Minan aprende que con el Zofar neutraliza todos los llantos de la mamá de Cisra que eso iba a ser algo que iba a acusar al pueblo de Israel y otra cosa cuando la persona ve lo que pasó el año pasado y se ponen las pilas y a la hora del Zofar te sensibilizas te conectas intentas mejorar Boreolán te va a mandar otro año para que regrese uno de la guerra y salga avante y le mande Berajá ¿sabes por qué tocamos el Zofar? tú 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 otra explicación porque cuando iban los de Ulim a la guerra tocaban el Zofar tú 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 vamos a la guerra contra el Satán que nos está acusando para el año que entra de Trato Shen vamos a ganar la guerra pero acuérdate de la mamá de Cisra cómo se preocupó la persona tiene que entender que este año en Rosh Hashanah tiene toda su vida enfrente y Boreolán va a juzgar y reevaluar qué le da y qué le da qué persona quién sí quién no eso es lo que los jajamín grandes tenían miedo del Din del Ome Kadín los jajamín grandes de la historia se preocupaban decían como Shomé nos están juzgando de un lado a Binú de otro lado a Malquénu pero de la preocupación no te preocupes ocúpate échale ganas Tefilá Chaka Teilín Magzor no la sonará grítale a Dios échale ganas en tu casa en el Betagneset y vas a romper el cielo una lágrima pasa hasta arriba y Dios te va a mandar todo lo bueno por eso se aprende las Tequiot de quien de la mamá de Cisra continúo con Sofar más secretos del Sofar y las Tequiot a la hora del Sofar obvio que a la hora del Sofar no se pide están tocando tú, 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 tú por ahora mándame dinero para la Sato va que le pegue a la lotería no, no, no estás contento de la Mitzvah por cumplirla y coronando a Dios piensas eso nada más se piensa coronar a Shem si te sale una lagrimita te arrepentiste de algo ok arrepentimiento de algún pecado eso se vale pero concéntrate Lismoa Col Sofar escucha Col Sofar todo el mundo sabemos que cada año el trabajo del pueblo de Israel juzgan a todo el mundo se creó el mundo se creó la persona el Sofar no se puede tocar con cuerno de vaca porque la vaca de ella sale el becerro de oro y eso acusa a la persona tiene que ser como el carnerito ese de Abraham Abinu que su cuerno se atoró para tocar dice la Gemara Tikuba Sofar toca el Sofar y esto lo que dice es el punto número 8 sigo no lo voy a cambiar el punto sobre el Sofar este es un jidús que tuve este año cada persona es comparada como el Coen Gadol que entra al Kodesh a Kodashim en Rosh Hashanah cuando tocan el Sofar entras al Kodesh a Kodashim el Tokea es como el Coen Gadol así dice Osehamim este año es Shabbat no hay Sofar el primer día sino hasta el segundo y que hago Jajam dicenos Jajamim tu tefilá el power el poder de tu tefilá es en vez del Sofar porque Jajamim dijeron que no toque el Sofar tú eres el Coen Gadol a la hora de Musaf de Shahrid Ponkabanay tú eres como el Coen Gadol tienes este año no hay Tokea no se toca tú eres el Tokea con tu garganta con tu tefilá tienes el poder del Coen Gadol que suban los Dichronot nuestro recuerdo malcuyot hacer reinar a Dios tres veces el Sofar Dichronot nuestro recuerdo delante de Dios para misericordia malcuyot Dichronot y Sofarot por medio del Sofar sube nuestro recuerdo podemos nosotros lograr que se escuchen todas nuestras tefilot la persona tiene que verse como el Coen Gadol que está entrando al Coen Gadol y aprovecha para pedir Dice el Rambam punto 8 Aunque sea que el Sofar es una que será de tocar remes hay un remes el remes una señal despiértense dormidos señores yo a veces me siento este año lo pasamos en trance seis meses Shema Israel cinco o seis meses en la casa pandemia le dije a mi esposa ya se acabó el año como ya llegó Rosho Shana cuando pasó Pesaj encerrado cuando pasó este Shavuot encerrado te vuelves loco en trance pasamos despiértate en Rosho Shana despiértate no hay que dormir en Rosho Shana porque se duerme se duerme el Mazal punto 2 3 de la clase estate despierto entiende que todo depende de quién de tu despertar y tu tefilá en Rosho Shana el sofá es para despertarte como el despertador wake up call despiértate estás dormido si una persona cambia algo te acercas un poquito a la hora del sofá te doblegas dice el ram lama toquín porque tocas un marín dice así te levantas te pones de pie te sientas a la hora del sofá porque dice para doblegar a nuestro jet una persona tiene que tratar de doblegar al jet ser hará y entonces porque se tocan sonidos cortados para romper al jet ser hará dice el pele yo ex pele yo ex en nombre del rasasum mecubal el despertarte en tesubá el día de hoy a la hora del sofá un segundo momento de voluntad si una persona se arrepiente de corazón de lo malo que hizo y cambia una cosa de tratación la próxima clase hablamos de eso antes de Kipur Belín era la otra semana el jueves pero el otro año pero dice el rasasum es una persona que no mejoró nada aguas nada nada no mejora tu habla no grosería no la sonará no sabás no caser nada hay 613 mis votos agarra algo chiquito dije la clase pasada smile sonríele a la gente para quejarles gente a la tienda de Dios a la Torah smile puedes recibir tener bonita cara dice el rasasum una persona decide a la hora del sofá voy a ser mejor en esto Boreolami lo decides ya de ahorita decídalo Boreolami te va a mandar un buen año esa es la la segulá y la fuerza del sofá del sofá dice el pele yo es algo increíble un minuto más termino ya está acabando el tiempo hay un pecado que no se perdona el que hace pecar a los demás el que peca y hace pecar a los demás dice el pele yo es afilu majatieta rabin afilu que hizo pecar a otros mit capera el diere te suave vete vete te kiot no lo digo yo se le perdona sus pecados que hizo pecar a los demás a la hora de te suave y sofá única vez en el año es increíble entienden la fuerza de sofá una persona que era el rey de la fiesta ya sea que otros pequen dios te perdona la hora de sofá y arrepentimiento increíble el sofá puede destruir todas las estar despiertos último punto punto nueve te suba te fila y te da acá la tesúa arrepentimiento te fila el rezo y la te da acá te da acá rompe la el que tiene dinero para que ayude con dinero el que no tiene posibilidades que ayude con hechos una sonrisa al otro ayúdale al otro a buscar un departamento que está buscando haz geser con el cuerpo a otros ayúdale un buen consejo eso es parte de y eso rompe la tesúa te fila eso es una de las y tesera rompen la la hacer mucho geser no fijón con el otro te fila eres como el cuen gadol echarle ganas tu te fila se escucha y explicamos te ilín la fuerza del te ilín dos veces en la noche roshana sofar de quien se aprende como tocar el sofar echarle ganas y entender que todo que seamos cabeza y no cola que no tengamos que voltear el año que entra para atrás que mal año no puro año bueno ve para adelante echarle ganas y todo se decreta en los próximos dos días los quiero mucho que tengamos un año bueno y dulce todos poner atención echarle ganas repasar la clase ocho nueve puntos las clases de la semana pasada dije muchos puntos también repásenlos inviertan en dos días y verán que Boreolán va a acabar con la pandemia y nos va a mandar una shana un metuca todo lo bueno pueden abrir los micrófonos que quiera preguntar algo ahí estamos todo lo bueno shana toba gracias gracias por todo bonita clase shana toba shana toba los esperamos todo lo bueno besrata shema a todos muchas gracias la grabaron yo sí sí ahorita la mando besrata shem la próxima semana el jueves igual segulot para el bioma kipurim 12 del día nos vemos antes de bioma kipurim échenle ganas muchas fuerzas quiero mucho shana toba ya se pasó el otro evento a otro zoom por si quieren aquí gracias ya ya me apuré mucho está bien besrata shem ya vamos a dejarlo para la otra échenle ganas todo lo bueno les mando sí abre tu micrófono para escucharte si quieren preguntar un minuto más abran su micrófono cada quien lo puede abrir alguien quiere preguntar ahí algo veo alguien quiere preguntar algo o ya cortamos la sesión no escucho hay que preguntar eso Gracias.